Expediente 2909-2014 Apelación de tacha formulada por los señores Recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Alberto Palacio Rosado Por el señor Irving Paul Pintado Cruz Por el señor Paul William Solaya Sandoval Por el señor Luis Guillermo Velázquez Satoche Respecto al proceso electoral regional de Piura Por el señor Julio Alberto Palacio Rosado Concurre el abogado Pedro Panta Jacinto Por el señor Irving Paul Pintado Cruz Concurre el abogado Oscar Tuesta Edwards Oscar Tuesta Edwards El señor Paul William Solaya Sandoval No ha acreditado abogado El señor Luis Guillermo Velázquez Satoche No ha acreditado abogado Por la Organización Política Unión Democrática del Norte Concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiclino Bien, con la exhortación Gracias, señor presidente, dignos magistrados Sumamente sorprendido, señor presidente, dignos magistrados Pensé que los argumentos de defensa Iban a ser en cuanto a la resolución 017-2014 El jurado electoral especial de Piura 018-2014 del mismo jurado electoral especial 019-2014 del mismo jurado electoral especial Y 020 porque son cuatro tachas, señor presidente, de las cinco que se presentaron Las cuales se han interpuesto el recurso de apelación Sin embargo, señor presidente, penosamente Lo que se ha hecho es criticar la resolución 20-39-2014 de este colegiado Pero antes de entrar, señor presidente, a desvirtuar los hechos No de lo que es materia de la apelación Sino de la resolución que se está cuestionando Y se ha dicho la resolución 001 del jurado electoral especial de Piura Quiero señalar, señor presidente Que las tachas presentadas por Julio Alberto Palacios Rosado Luis Guillermo Velázquez Atoche Irvan Paul Pintado Cruz Y William Olaya Sandoval Adolecen de la tasa del pago diminuta Señor presidente, dignos magistrados La tacha corresponde a la fórmula presidencial regional Y a todos los integrantes de la fórmula regional Y lo que han pagado En el primer caso En el expediente 17 de Luis Alberto Palacio Rosado 432 Y en los demás expedientes En los otros tres expedientes 950, señor presidente Que corresponde a una tacha Lo que han debido de haber pagado Es una tacha Un concepto de tacha El pago de la tacha Por cada una de las personas tachadas Presidente, vicepresidente Y cada uno de los integrantes de la lista regional Colega, no lo he interrumpido Y por lo siguiente, señor presidente Y con todo respeto que le tengo al doctor Panda Yo nunca he sido malcriado Ni lo he interrumpido en sus informes Me sorprende que empiece a hablar La resolución 2606 Expediente 2550 2550 Ancash Regresa el expediente a Guaraz Y le dice Le dan un día Para que cumpla Con subsanar Y pagar la tacha Correspondiente De cada uno De los tachados No cumplió con esto Y en consecuencia La tacha se aclaró Improcedente En el jurado electoral especial De Guaraz Señor presidente En consecuencia Acá hay un pago diminuto Y antes de Hacer Utilizar adjetivos agraviantes Contra el jurado nacional de elecciones Deberían leer bien sus resoluciones Y saber que es lo que vienen a defender Porque aquí hay un pago diminuto Porque se está tachando En las cuatro tachas A toda la fórmula presidencial Y a los consejeros En segundo lugar, señor presidente Lo que se ha cuestionado Es la resolución 20 29 de 2014 De la cual habla De la resolución número 1 Del jurado electoral especial Y en esta resolución En el punto 7 Se habla que con fecha 7 de junio Presentaron los documentos En el punto 4 Con fecha 15 de julio Sin que el jurado electoral Haya solicitado pronunciamiento alguno Acompañan el documento En el punto 5 Mediante resolución número 1 En el punto 7 Mencionan el artículo 30 Del numeral Punto 1 Inciso B Del reglamento de inscripciones En el punto 8 El acta de elecciones internas En el punto 9 Sin en algo Con fecha 21 de julio La mencionada organización Ha presentado un acta complementaria En el punto 11 El artículo 71 Del tercer párrafo Del estatuto del movimiento Todo lo que se ha cuestionado Acá al presidente Y en consecuencia Vía tacha Están pretendiendo Cuestionar Esta resolución Emitida por el jurado nacional De elecciones Señor presidente Si estaban en contra De esta resolución En consecuencia Debieron de haber interpuesto El recurso extraordinario En su momento Y apersonarse al proceso No es posible Señor presidente A estas alturas Del proceso Que vía tachas O vía simulación De exclusiones Se pretende Enmanchar El proceso electoral No es justo Señor presidente Que se critique Una resolución Del jurado nacional De elecciones Vía tacha Cuando no tuvieron El coraje De venir al jurado Nacional de elecciones A decir Que esta resolución Se había equivocado Probablemente El jurado nacional De elecciones Y hubieran presentado El recurso Extraordinario Como correspondería Por estas consideraciones Señor presidente Porque no he escuchado Ningún argumento Sólido Sobre estas cuatro tachas Y lo que he escuchado Son cuestionamientos A esta resolución Vengo a este Ilustre colegiado A solicitar Muy respetuosamente Si sirva Declarar infundado Los recursos De apelación Interpuestos Gracias señor presidente Pregunta señor magistrado La causa Queda al voto Gracias